¡Suscríbete al canal! 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 Lugo, Juan López y Cecilio Toribio, segundo hit preparado para iniciar. Repito, René Mitra versus John Lugo, Juan López versus Cecilio Toribio, Elías en Gómez versus Eduardo Pedro, Miguel Batista versus Tony Solaní, en cuarto hit, Abcedo Chavarría, Río Cisneros, Jesús Vargas, ok, viene, vamos a terminar aquí con el amigo, viene llegando, vamos a ver el tiempo del amigo Toribio para finalizar la categoría cuatro cilindros.